¡Fabiana! ¿Qué? Vamos a ver el arco iris ¿A dónde? Acá arriba Bueno, para que me ponga las zapatillas Dale Fabiana, apurate Sí, sí, ya voy, ya voy ¿Hay muchos chicos? Sí, hay un montón Bueno, dale, ya voy Está bien Beto, gracias Parala Mira Fabiana ¿A quién quieres que mire? ¿A los chicos? No, que chicos ni chicos Mira para allá ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Ah! ¡Ah! Fabiana me está aplastando Fabiana está más pesada que una vaca ¡Fabiana! ¡Ay, qué lindo arco iris! ¿Arco iris? Sí A mí casi me hace sacar las tripas por la boca ¡Cállate malo! Fabi ¿Qué? Viste qué lindo arco iris Son preciosos ¿Sabés por qué se hacen? No Por las gotitas de lluvia Pero si hoy no llueve Bueno, pero en el teatro llovió ¡Ay, sí, 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 sí! Fabi ¿Qué? ¿Sabés qué se hace cuando se ven dos arco iris? No, ¿qué se hace? Se pide un ¿Un qué? Deseo ¡Ay, dale! ¿Querés que lo pida?